Música 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 ¿Qué lujo? Anda preguntando por vos, ma? Bajas ¿Apí ya tendrá hijo vos? ¿Cuántos años me fue en Estados Unidos, ma? Un montón, sí, porque tú me dijimos, ya está grande, ya, va Ya está grande, frío Está grande mi hijo, va Y pues, no, pues así como ha estado Desde que yo vine ahí Mi casita y todo así Que buena es esa vieja Tranquilo vos Que una mujer, hombre ¿Pajas? Tienes una... Felicidades, mano No sabes cuáles son mis gustos No sabes cuáles son mis gustos No por algo me dicen Pol aquí en el pueblo y así como me decían Las chavitas ahí cuando salíamos ahí Con los jóvenes, ¿te acuerdas? Polito, vamos Platicamos Felicidades, mano, feliz que ir Un gusto verte, hermano Para vos, disculpa ¿Qué estoy haciendo aquí, amigo? ¿Estás jugando con mi amigo? Ah, pero está bien rojo, mira, te hace que mueves el sal Vamos para dentro Entrate de casa Bueno, vayas Eh, Brian, vení, vení, vení ¿Vos invitado en tu casa? Ah, vamos Frank, ahí tú vas a la casa Sí, papá Sí, papá Sí, papá Sí, papá Simón, ya... Mira, te he impreso en tu mamá Ah, bueno, mira Mi hijo Me dijo Me dijo Me dijo Para él ¿Se lo das? Vale ¿Y qué va a ser? Pues con Unas amigas ¿Cómo así que tú no hagas amigos? Que aquí conmigo... No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿No vas a venir? Bien Va Ay, papita Haceme el favor Mira pues Tu papá me dejó dinero Me dijo que te lo diera ¿Para qué le pediste? Haceme el favor de traerme fósforos Pero me urge, papá Andate, te voy a ir rápido No, es que me duele el tiempo No, 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 no No se me duele Vamos Vente, vente Vente Vente, vente 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 ¿Por qué tanto me miras? Ya te controla que me miras hace tiempo Es que estás muy buena ¿Que estoy qué? Muy buena Sí, mira gracias a Dios Ya no me he enfermado No, pero me refiero de otra forma Buena, buena de otra forma No, pero me refiero de otra forma Buena, buena de otra forma Y vos qué? No sé qué decirte porque estás bien patrojito Y por eso Y por eso Y por eso me estás diciendo esas cosas Ya te controla que me estás viendo mucho No, pero Pues Es que Eres un semejante belleza Muchas gracias Buenísima ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Sí? Pero ya pues porque si no Mira, mira, vienes, vienes Ya viene mami Ay, mi amor Ah, bueno Vaya de jugar pues Anda a jugar Es que me dijo que le dolía la pierna Ah, mami Sí, vayan, 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 vayan Entonces vos, ¿dónde vamos a ir? Eh, mijo, mijo ¿Por qué? Eh... ¿Será que puedo hablar con tu amigo? Sí Anda, vienes, vienes Mira, es que estaba pensando Que como hablamos allá afuera, ¿verdad? Ajá Y te quería preguntar Si es cierto lo que me estabas diciendo Que te guste y ese Si me gustas ¿Sí? Es que está bien buena Ah, buena No, yo te pregunto porque Para ver si te puedes venir en un ratito Y platicamos mejor Porque no va a estar el nene Y se va a ir a jugar ¿Sí? ¿Estaba hablando en serio? Sí, sí, sí Pero si vos quieres pues vas a ir Sí, sí, claro, claro ¿Sí? Ah, bueno Andate Te voy a ver ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien Eh... ¿Todavía te recuerdas de mí? Mmm... Lesh, creo que sabes Sí ¿Cómo estás? Te vi cuando pasases, wow Estabas chula, así como que no me recordaba Sí, yo no me recordaba de vos también ¿Y hace cuándo te viniste? Hace unos días ¿Y te viniste a meter acá con este polo? Ay... Sí, mira, porque... Hay saber qué me pasó Sí Ahí ando, mira Pero... ¿Y vos qué tal? Me fui en Estados Unidos Y pues ya ves que los tiempos se fueron rápido Sí, bien rápido Tú me hubieras esperado Pero como ya no quisiste y no me hablaste Y ya no me dijiste nada Y yo tampoco tenía que estar esperando Te escribí la otra vez, pero... Seguramente Pol me respondió y dije... Ay... ¿Será? Sí Sí, es que ese... Antes... Te recuerdo nuestros viejos tiempos Sí, vos Oye, si te has puesto bien chula ¿Será? Ay, gracias, tú también estás bonita ¿En serio? Sí, sí Estás más linda que nunca Sí, gracias Oye, ¿y cómo te va con Pol? Pues la verdad... Ahí vamos La verdad sí, vamos ahí como que un poquito mal, pero... ¿Y eso? Pues... Ahí te voy a hablar así Igual sabes que ya nosotros nos conocemos de hace tiempo, wow Pero es que anda así mero no sé, no sé qué le pasa y ya no hace nada en la noche ¿En serio? Sí, sí... Y... Yo siento como que hay algo raro ahí con él, pero... No sé... Oye... Fíjate... No deberías de preocuparte por eso, mira estoy acá y yo sí que me pique Pero vos después te vas a volver a ir y así... No, claro que no... Oye, si... Mira tus manos Pues no a cambiarles Oye, sí... ¿Va a venir Poli y te va...? ¿Por si viene Poli y por qué no entramos adentro? No, ¿cómo vas a creer y va a venir Poli? No... ¿Por qué? Ah, por eso... ¿Será? Tú sabes que ya somos de grande ya y pues... Sí, bueno... De una vez al de enano, va... Así nos recordamos a nuestro viejo Pero y si después le estoy diciendo ahí a Poli... O vas a andar hablando ahí con sus cuates y yo no quiero eso... No, claro... Eso quedaría entre nosotros Pues sí, va quedaría... O sin olvidarnos el viejo... No, a mí no se me ha olvidado nada, pero... No, hombre, pero la verdad, Leish, a mí me da mucha pena... Y si vos le decís a mi esposo... Es decir que yo ya soy maduro y ya sabemos... ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí... Sí, porque si no, imagínate... No, imagínate... Es mi marido... Mira, atrás conmete, atrás conmete... No, porque lo... No, porque lo... No, empezaron a destruirlo... No, Juan... Pues si pues ya... No, no... No, no... Se supone que te pasen, ¿ Se supone que te puse. ¿Sí? ¿Quién es? ¡Hola! ¿Ya viene? Ay, higuela Te dije que vinieras, ¿verdad? Sí Es que fíjate que Yo digo que mejor ya no Porque va a venir Paul Y el nene se fue Pero en cualquier momento puede venir Ay, no sé, hombre No creo, fíjate Solo un rato Es un rapidín y... No, hombre, ¿cómo vas a creer? Un rapidín, ¿no? Ay, gracias que yo también tengo la culpa Vamos a entrar, pues Lo que querías, pues Platicar, te dije, no otra cosa Pues sí Como andabas ahí también Todavía has dicho que querías conmigo y todo así Pero, a la voz, pero te vas rápido Porque va a venir Paul Y de verdad Vamos a entrar No, no, oye, ¿me? Sí, va a venir Yo te estoy diciendo que... Vamos a ver que no Entra y vamos a platicar un ratito Y te seguís Pues sí Es que mirá, pues, Frank No está bien Lo que estamos haciendo Yo te pido, por favor Que mejor te vayas Anda, eso lo hice un rato, pues No, no, que un rato Es que estoy enamorado de ti No, es que estoy enamorado de ti Mi corazón no se está creciendo Pues es un patojo, hermano No sabes lo que estás diciendo De verdad No, no, no No, yo sé más que tú, pues Ay, yo, vamos a saber más Mira, marido Agáchate, agáchate Mira, anda, escúchate rápido Se va a matar No, no, no ¿Qué rayos haces aquí? Estoy jugando Voy a jugar a la otra parte ¿Tú qué estás haciendo aquí también, papá? Igual jugando No eres tan viejo, pues Cállate, no disfrutes mi infancia Por tu culpa naciste el juego Vete con la otra parte Es que puede ser malo ¿Malo por qué? Me maltrata Tú no te venís a juntarte con tu hijo Solo una vez vengo con la mamá A jugar con el hijo ¿Te estás metiendo también con la mamá? Solo una vez Pero con el hijo vengo a jugar Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tocando tan duro? ¿Por qué tienes que cerrar la puerta? ¿Por qué? Porque entra en un ladrón ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Y vos no vas a venir hasta mañana? Sí, pero ¿Entrarte, papá? ¿Por qué? Yo no estoy nerviosa Con esa tocadera que tenés ¿Me asustás? ¿Qué pasó? ¿Por qué te sirven las pastillas? ¿Por qué viste esa? ¿No ves? Ay, es que me da la cabeza Pero tantas pastillas ¿Por qué no vamos a comprar? ¿Por qué no vamos a comprar? ¿No vas a ir acá? ¿Oni estás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué más te pregunto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás toda rata? Sí, mamá, ¿por qué no estás toda rata? ¿Todo el día me has estado mandando? ¿Pero y qué? ¿No puedes hacer un favor? ¿Ya también vos nada querés hacer? No, porque ¿Por qué todo el día me has estado mandando a la tienda? ¿Ya estás segura que no tenías nada? No, dolor de cabeza, te dije Por eso le pedí las pastillas al nene Pero no No para que te pongas así ¿Por qué? Bueno, ¿qué cosa hay que preguntar? Sí, me estás grabando Te estoy diciendo la verdad ¡Cállate! ¡Pero si está bueno! ¡Cállate! ¡Ya se paga la luz! ¡Cállate! 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 ¡Qué hacen los dos ahí? ¡Rápido! ¡Despierdense! ¡Ándate! ¡Sí! 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 Tengo que ser el hijo de Lesh, pero ni modo, lo siento Lesh, si por eso te digo, ay mi vida, perdón, 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 ay mi amor, no mi vida perdóname, perdóname, perdón, 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 no que no tenías nada que esconder, no que todo tranquilo, pero es que vos también, estás ahí todo distante conmigo, todo distante, mira, la verdad esta mi cabeza, ahorita ya hemos que buscarme el coche con coche lo voy a hacer lo voy a hacer conmigo ves, mira te quiero, luego acá mira necesitamos arreglar un pequeño prevento, no pequeño prevento, antes de que me... pero chapurazna ¿cómo es posible hermano que se esté metiendo tu hijo con mi mujer? tú mocoso, vos lo has educado hasta tu hijo, ¿qué? tus cuate hermano, pero no es posible, es eso también te estás metiéndote con mi hijo ¡ay cállate! ¡cállate! ¿cómo es posible que te metiste con mi hijo? ¡cállate! no, eso no es cierto a la comida también, no lo puedo creer ¿no pensás pues? escúchame, o sea que no solo con este mocoso te estás metiendo, también con el padre perdón, perdón, conmigo no conmigo no, y ahorita está... de seguro está, mi amor no, 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 te me caes no me digas usted aquí no es para que estén aquí alegando ustedes dos o sea, ¿cómo es posible que estés metiendo con el padre y que el hijo también? te me callas solo fue una vez mi vida, perdoname si solo fue una vez con cada uno por favor perdoname perdoname mi vida aquí no hay nada de eso perdonanos mira mi amor un error cualquiera lo comete te la vas de mi casa o sea vos siendo cuate mano de las mujeres si se puede creer eso han pasado un montón en este pueblo pero que vos seas cuate mano y es de tu hijo mocoso mi papá no se ha metido con mujeres o se metió con tres mujeres pero haz perdón no, 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 no dejalo, dejalo, escuro, escuro todavía ven para la casa Frank, ven para la casa ven para la casa Frank, ya se fue para la casa perdóname Paul de verdad, perdona amigo te me vas de mi casa, aquí no hay amigo tú también te me vas con él perdóname amigo, yo te aprecio amigo perdóname si se apurás que tal amigos míos hemos terminado un cortometraje más estamos muy agradecidos con el compa Inseo que nos emprestó su casa gracias compita dios te bendiga mano muchas bendiciones desde San Juan los Pucalco estamos ahora amigos ya saben amigos para los que están ahí en los Estados Unidos si tienen ahí alguna casita quisieran que salga en uno de los videos déjenos en los comentarios o algo así pues nosotros vamos a hacer un videito desde su casa y pues para que vean desde allá como está por acá amigos pero de preferencia amigos sería de por Xela porque por la distancia amigos siempre cuesta bastante ir lejos entonces preferiblemente de Xela dios lo bendiga bendiciones dale like suscríbase al canal comenten para que salga ahí una chica muy linda suscríbete al canal